No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía Y ya íbamos por un año De solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Y cuando fallan la memoria y solo quedan las fotografías Que se me olviden todo menos que tú eres mío Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estira Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Siempre he imaginado una vida contigo Más malo en los años que lo prometido Y cuando falla la memoria y solo quedan las fotografías Que se me olviden todo menos que tú eres mío Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estira Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida ¡Ah, ah, 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 ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.